Esta es mi hidratante de día de la actualidad, es la que estoy usando justo ahora. Ellos la definen como crema ultra ligera, pero la verdad es que a mí me hidrata bastante. Lleva un 15% de vitamina C y lleva ácido hialurónico. Y sí que se nota la sensación de que la textura te deja la piel muy hidratada. La uso de día, luego encima me pongo mi protección y luego ya me maquillo. Y deja el maquillaje súper bonito. Entonces bueno, pues una hidratante con vitamina C, para las que a lo mejor no sois de serum ni de otras cosas, sois solo de hidratante. Esta es muy potente. Hidratante y antiedad, claro que no lo aclaro, pero se da por supuesto las dos cosas.